de hoy el ingeniero Giovanni Fonseca, que me ha pedido muy amablemente que les comparta información sobre él y sobre lo que hace en donde se encuentra. Voy a dar lectura porque es un documento que muy amablemente nos manda. Bueno, Giovanni es un apasionado de la educación, le fascina aprender todo el tiempo y compartir sus experiencias de aprendizaje con los demás. Nació en la Ciudad de México en 1982, es un chavo ruco, si es que saben lo que es eso. Y desde el 2013 vive en Alemania. Estudió y posteriormente trabajó en dos en su alma mater, en uno de ellas es el Colegio Madrid y el otro es la Universidad Autónoma de México. Se graduó de la última como ingeniero eléctrico y electrónico, pero desde que tenía 15 años sabía que su vocación era la educación. Durante sus estudios dio clases de regularización de matemáticas y física en el garage de su casa para poder comprar los libros y materiales necesarios para aprender ingeniería. Cuando se graduó, el Colegio Madrid le abrió sus puertas, en este caso como profesor de matemáticas y después coordinador de educación ambiental y coordinador de laboratorio de tecnologías digitales en secundaria, donde tuvo el placer de conocer a Gaby. Posteriormente tuvo la responsabilidad de coordinar el proyecto construyendo escuelas sustentables del programa universitario del medio ambiente. Y dos años más tarde, el programa educativo Hagamos un milagro por el aire del Molina Center for Energy and the Environment. En el 2011 tuvo la oportunidad de ser capacitado en Alemania durante seis meses en una capacitación internacional para líderes en educación para el desarrollo sustentable, EDS. Y desde el 2012 es miembro activo de la red internacional de los expertos en EDS, EDS ExpertNet, donde colabora con colegas de la India, Sudáfrica, México y Alemania en un programa de intercambio virtual llamado GoGlobal. Desde el 2013 es consultor independiente para temas relacionados con educación, sustentabilidad y digitalización que ayudan sus diversos clientes, organizaciones no gubernamentales, universidades, escuelas, individuos e instituciones gubernamentales a implementar programas educativos que fomenten procesos de aprendizaje más significativos. Durante los últimos años ha desarrollado e implementado su propia metodología educativa llamada hashtag organic learning, donde mezcla diferentes enfoques didácticos con el uso de tecnologías digitales para fomentar que los aprendizajes tengan una experiencia mucho más significativa en sus vidas. Pues yo te damos la más cordial bienvenida, nos da mucho gusto tenerte y adelante. El micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias Gaby, gracias por la invitación, gracias a ti y a Rocío por organizar este espacio. Bueno, pues como ya me presentó Gaby, voy a dar una pequeña explicación de qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Ella me presentó, el quién soy ya lo hizo súper bien Gaby. Me pidió ella que después les he explicado dónde está exactamente Alemania, así que ahorita lo vamos a ver, pero dentro de lo que vamos a hablar el día de hoy es qué es la huella ecológica, qué es la huella digital y cómo estas dos están relacionadas. Y al final, pues vamos a ver cómo podemos hacer que esa huella ecológica y esa huella digital sean lo más reducidas posibles. Obviamente después de eso habrá un momento para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran. Trataré de hacer, de responder todo lo que me sea posible con mi conocimiento y pues les voy a dar mis datos de contacto para que sea un caso de que todavía queden preguntas o tengan curiosidad acerca de otros temas que nos puedan contactar de esa forma. ¿Ok? Entonces, si los fuera yo a visitar, yo vivo en la ciudad de Berlín, en Alemania, si los quisiera visitar, pues la única forma de hacerlo de manera pragmática es mediante un avión y haría más o menos como 20 horas de vuelo. Esto lo considera Google Maps como si fuera un vuelo directo. Yo jamás he visto que haya vuelos directos desde Berlín a Colima, muy probablemente tendría que hacer una escala en la Ciudad de México y tampoco es que haya vuelos directos de Berlín a la Ciudad de México. Berlín está aquí, en este país que se llama Alemania, Alemania en alemán, se dice Deutschland, Berlín se dice Berlín, eso suena igual. Pero si tuviera que volar a México, muy probablemente tendría que hacer una escala aquí en Amsterdam o yo moverme desde Berlín a Frankfurt, que es una ciudad aquí en Alemania, donde ahí sí hay un aeropuerto internacional mucho más grande, del cual había un vuelo internacional a la Ciudad de México y de ahí moverme a Colima. Pero bueno, para que me ubiquen, Alemania está al norte del continente europeo, que es este que está acá, y está pues bastante retirado, nos divide el océano Atlántico para poder llegar a hasta el querido México. Entonces, bueno, una de las ventajas que tiene la digitalización es que me ahorró estas 20 horas de vuelo con ustedes y ahora podemos estar platicando pues casi como si yo estuviera por allá. No es lo mismo que estar presencialmente allá, pero bueno, es algo similar. Para poder empezar con el tema, sobre todo hablarles de la huella ecológica, tiene que entenderse dos conceptos o dos cosas que están relacionadas con esta huella ecológica. Uno es el efecto invernadero y otro es una consecuencia de este efecto y de otros fenómenos, que es el cambio climático. El cambio climático es un tema bastante complejo y no voy a abundar mucho en el tema porque no daría tiempo en estos minutos que tenemos, pero el efecto invernadero muy probablemente ustedes ya lo han de haber escuchado en sus clases y si no, se los explico más o menos de manera muy simple. Aquí tenemos la atmósfera de la Tierra, ¿no? Es esta capa de gas que rodea a todo nuestro planeta y está compuesto por diferentes compuestos, diferentes tipos de gases. Bueno, la luz del Sol, y eso quiere decir la radiación principalmente, atraviesa esa capa, esa capa de gases y muchos de esa energía, de esa radiación, entra, pasa directamente a través de la atmósfera y es absorbida en la superficie terrestre y otra es reflejada por diferentes motivos. Unos pueden ser los casquetes polares donde está el hielo, aún existen casquetes polares donde se refleja la luz y esa luz que saldría rebotada hacia afuera, hay algunos componentes de esta capa de gases que absorben esa radiación y no dejan que se vaya. Si quieren ver una explicación más a detalle, les puse aquí un video que para los que conozcan a Quantum Fracture, es un youtuber español, su nombre es José Luis Crespo y hace muy buenos videos explicativos de varias cosas acerca de física en general, pero él explica aquí en este video que les dejé, el cambio climático y por qué está demostrado científicamente que ha sido generado por los fenómenos que realizamos nosotros en nuestra vida cotidiana como seres humanos y no es un fenómeno cíclico natural del sistema solar en el que nos encontramos. Entonces, lo importante de saber es que uno de esos gases que se encuentra en esta atmósfera y que absorbe principalmente esa radiación y que por ende no deja que se salga de plantas en el que se quede, es el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono nosotros lo generamos principalmente con la quema de combustibles fósiles como petróleo, gasolinas, el mismo carbón, maderas, todo lo que signifique hacer una combustión, quemar algo, siempre va a generar ese gas. Y si nosotros generamos mucho más de ese gas, lo que hacemos es que pues haya una mayor barrera que no permita que esa radiación infrarroja salga y eso hace que la temperatura global del planeta vaya aumentando. Y eso es en términos muy básicos y muy llanos el calentamiento global o el cambio climático en general. Justo eso es lo que estamos tratando de evitar y tenemos que hacer que la temperatura global de nuestro planeta se quede en un margen de máximo 1.5 grados, súper máximo 2 grados Celsius más, porque si no existe la posibilidad de que si pasamos ese límite ya no haya forma de que se restablezcan de manera adecuada los ciclos de la naturaleza y entonces podemos tener fenómenos que ya no se puedan regenerar y eso sería un verdadero problema. Poner incluso en entredicho nuestra propia supervivencia como especie y por eso es que el cambio climático pues es un tema actual y que debe de ser considerado como la crisis que es, porque nuestra vida depende de ello. Claramente el tema del cambio climático siempre se asocia al cuidado del medio ambiente y claro nosotros como una especie que vivimos en este planeta dependemos de muchos de los recursos naturales pero si nosotros nos fuéramos, nos extinguiéramos, muy probablemente el ambiente, los ecosistemas se seguirían desarrollando de muy diferente forma de lo que lo conocemos actualmente pero muy probablemente ellos continuarían de alguna forma. probablemente serían muchas menos especies de las que conocemos muy posiblemente después si se llegaran a regular a través de las temperaturas y el planeta volviera a tener condiciones para generar nuevos tipos de vida si generarían nuevos tipos de vida, etc. Pero de lo que estamos hablando ahorita o de lo más importante en este momento es prácticamente la subsistencia de nuestra especie. Ese es el gran problema del cambio climático. Bueno, entonces ese es el efecto invernadero, es el cambio climático y ahora lo que les quiero explicar es cómo es que nuestra vida digital tiene un efecto en esa huella de carbono que generamos. Nosotros hacemos muchísimas cosas ya en nuestra vida cotidiana y a partir de la pandemia todavía más de manera o con la ayuda de dispositivos electrónicos que les llamamos digitales. Y estos dispositivos electrónicos no solamente para su manufactura requieren de materias primas, materiales que son raros, que son escasos en el planeta que no son muy comunes sino que además en su mayoría estos dispositivos son diseñados para que no se puedan reparar fácilmente y mucho menos se puedan reutilizar del todo. Si se pudieran todas las partes de los dispositivos electrónicos desensamblar y reutilizar al 100% sería otra cosa pero eso no sucede en la realidad y eso es una parte intrínseca de la manufactura del proceso de cómo se crean estos dispositivos. Les dejé aquí un video y posteriormente les voy a compartir el link para la presentación para que ustedes la puedan explorar por sí mismos. Este link es un video de un proyecto que va a cumplir 10 años creo este año con el primer video que sacaron del Story of Stuff. Hace 10 años que Annie Leona hizo este tipo de videos y este particular explica muy bien todos esos conflictos que hay con los dispositivos electrónicos con nuestros smartphones con nuestras tablets todos estos tipos de dispositivos tienen estos problemas que describo y es interesante que le echen un ojo al video pero también ya ha habido en esta historia algunos buenos ejemplos y uno de ellos es el llamado Fairphone es un teléfono que se autodenomina justo digamos y ustedes pueden checar en el sitio web algunas más de las características pero la idea de este teléfono es que es un teléfono modular que permite a los usuarios que si se descompone por ejemplo la cámara no tengo que comprar todo el teléfono de nuevo sino que solamente pido el módulo de la cámara y se lo instalo lo puedo hacer yo mismo simplemente necesito un par de desatornilladores y un poco de paciencia para hacerlo este tipo de dispositivos son relativamente novedosos Fairphone debe de llevar en el mercado unos 4 o 5 años si no mal recuerdo han muchos 6 años desde la primera vez que sacaron el primer dispositivo y son este nuevo tipo de diseños el que pueden aportar a un desarrollo de tecnología digital mucho más sustentable y amigable con el medio ambiente porque no necesitamos explotar tantos recursos para crear estos dispositivos simple y sencillamente al hacerlos por ejemplo en esta forma modular pues yo no tengo que tirar todo el dispositivo y comprarme otro nuevo sino solamente pequeñas partes incluso cuando se necesita hacer un mejoramiento porque el software necesita más capacidad de almacenamiento del teléfono puedo comprar simplemente ese módulo y no todo el dispositivo y de esta manera podría tener por ejemplo un nuevo update en el software por ejemplo entonces este tipo de prácticas pues son benéficas pero son muy pequeñas hay muy pocas compañías que se están preocupando de hacer esto de esa forma hay que fomentar que las empresas contribuyan más teniendo este tipo de innovaciones ¿ok? una de las de los grandes problemas que tiene la tecnología digital es que hay muchas cosas que suceden sin que nosotros nos demos cuenta y una de ellas es todo lo que sucede para que nosotros podamos por ejemplo enviar un correo electrónico o por ejemplo ahorita estar mediante esta videoconferencia pudiendo escucharnos mientras yo estoy del otro lado del mundo y ustedes están allá etcétera todo ese tipo de cosas sucede gracias a que las 24 horas del día los 365 días del año hay miles y me podría casi estoy casi seguro que son millones de computadoras encendidas todo el tiempo los llamados data center o servidores monumentales de compañías como Google o Amazon o Facebook son miles de computadoras que están en edificios enclaustrados porque estas computadoras generan muchísimo calor al utilizar tanta energía eléctrica que se necesita tener un sistema de de calefacción digamos de acondicionamiento del espacio para que la temperatura se pueda controlar y todo ese calor no haga que las computadoras que las computadoras estén a la mejor temperatura para que sea eficiente su funcionamiento pero estamos hablando de computadoras que para que yo pueda acceder a un sitio web o para que pueda acceder en el momento en el que yo quiera a mi a mi Facebook a mi perfil de Instagram para que yo pueda subir un video a TikTok todo lo que yo quiera hacer en esos en ese mundo que le llamamos el mundo digital depende de que una computadora o más bien miles de computadoras estén encendidas todo el tiempo y para que estén encendidas pues necesitan energía y la mayor parte de la energía que consumimos como humanos es por medio de la quema de combustibles fósiles y es ahí donde está la cadena ¿no? la el vínculo con la generación de ese gas del que hablaba al principio del dióxido de carbono que hace que que por medio del efecto invernadero se esté calentando de más la tierra es decir es una cadena bastante compleja de fenómenos que suceden consecutivamente pero el hecho de que nosotros podamos tener en este momento esta conversación quiere decir que en algún lado se está generando la energía eléctrica no solo para que yo tenga mi computadora encendida y ustedes todos sus dispositivos dependiendo si se están conectando por sus computadoras tablets smartphones lo que sea todos esos equipos necesitan energía pero además todos esos equipos están conectados a una red que es el internet donde se se tiene toda esta transferencia de información y esa infraestructura es una infraestructura física que aquí por ejemplo les muestro cuáles son las conexiones físicas los cables de fibra óptica son cables de metros de diámetro que de kilómetros de largo que cruzan los océanos literalmente por donde viaja esa luz que es la que transfiere de mayor de la mejor de la manera más eficiente esa información que son unos y ceros ¿no? esos esas pequeñas pulsos de luz con los que nosotros transferimos toda la información que hay en una imagen en un video en un correo electrónico etcétera para que nosotros podamos estar conectados a ese nivel tiene que existir toda esta infraestructura y obviamente para que esa luz que viaja por la fibra óptica exista pues necesita ser generada por una fuente de luz que necesita también energía entonces no solo es la energía que utilizan nuestras computadoras por el hecho de estar prendidas aquí es la energía que se necesita para que toda la infraestructura de la red pueda transferir esa comunicación también para que se pueda organizar la la comunicación hay millones de routers trabajando todo el tiempo para que nos estemos conectando y enviando la información por diferentes canales porque en caso de que uno de estos cablecitos se rompa el internet no se puede caer sino que está diseñado para que se pueda distribuir la carga y la transferencia de información por otras vías y esa información siempre llegue del emisor al receptor y no se pierda pero se necesita también energía para ello y para que toda la información que nosotros transferimos o nos mandamos esté almacenada en algún lugar y se pueda administrar tienen que estar esos datos antes de los que estamos hablando entonces en principio estamos teniendo simplemente por el uso de esta tecnología tres diferentes generaciones de energía en los data centers que es bastante en la transmisión y en nuestros dispositivos porque necesitamos una forma de traducir esos unos y ceros a algo que nosotros entendamos que son normalmente imágenes texto videos lo que sea ¿ok? bien esto es para que se den nada más una idea de a nivel mundial cómo es el consumo de energéticos la energía se genera como ya les dije de diferentes formas mayor parte la mayor parte de los de los de las generaciones por el uso de de combustibles fósiles como pueden ver aquí el rojo es el petróleo en general el gris es el carbón por la quema de carbón existe también el gas natural que es este verde de acá existe la energía nuclear que como pueden ver ya es mucho menor y digamos que no es la más limpia del mundo esta no genera CO2 y no tiene efectos en términos de cambio climático pero genera residuos radioactivos de los cuales no tenemos ni la más remota idea de qué hacer sino que simplemente son en este momento almacenados en cajas de de concreto super reforzado para que esa radiación no se libere pero en realidad no es una de las mejores soluciones la energía hidroeléctrica pues es una energía relativamente limpia porque utiliza la energía de los ríos pero el problema es que destruimos los ecosistemas o modificamos mucho los ecosistemas acuíferos y el resto de las energías que ven por acá son las llamadas energías renovables la de viento solar los combustibles hechos a partir de residuos biológicos y otras pequeñas están como pueden darse cuenta son una mínima parte de el consumo energético mundial entonces en realidad la mayor parte de la energía que generamos pues tiene un efecto directo en la generación de dióxido de carbono y por ende de calentamiento global si hiciéramos que los países que utilizan energía que generan energía renovable fueran mayores o sea si fuera la situación al inverso entonces la energía que utilizaríamos nosotros para todos estos dispositivos y nuestras necesidades en la era digital pues tal vez no emitirían tanto CO2 pero la situación actual es que dado que las energías renovables tienen una participación muy pobre en el consumo energético total pues se considera que principalmente toda esa actividad es perjudicial para el medio ambiente y contribuye al cambio climático ¿ok? solo para darles algunos datos de lo que es la huella digital y para ello explico qué es la huella digital la huella digital significa cualquier acción que hagamos nosotros en una plataforma digital virtual por medio de dispositivos electrónicos deja una huella es decir el principal motor para que esta infraestructura tecnológica se lleve a cabo pues es un modelo de negocios que empresas como Google Amazon Facebook Netflix Microsoft Apple etcétera tienen como modelo de negocios el ofrecernos estos servicios a veces de manera gratuita o parece ser que de manera gratuita para que con toda la información que nosotros vertemos a la red por el hecho de investigar o de buscar información en internet de hacer clics aquí hacer clics allá ver un video de YouTube aquí postear una foto de mi comida favorita en Instagram por allá etcétera toda esa información muy valiosa para estas empresas que se dedican a vender publicidad el modelo de negocios que ellos utilizan es conoce a tu clientela nosotros a los usuarios de esos servicios para que les puedas vender o les puedas poner escondido anuncios que les hagan comprar cosas bueno esos servicios tienen forma de almacenar toda esa información ya vimos los servidores y las computadoras que tienen cada vez que nosotros abrimos una nueva pestaña en nuestro browser y ponemos un sitio web si no lo hacemos si lo hacemos normalmente logueados en una cuenta y no tenemos las precauciones debidas toda esa información llega a manos de estas personas y eso es a lo que se le llama nuestra huella digital es decir nosotros hemos ido creando desde el primer momento que dimos clic en alguna en algún hipervínculo o que utilizamos nuestros teléfonos hasta el día de hoy toda esa cantidad de datos que hemos dado es lo que le llamamos nuestra huella digital y solo por dar un ejemplo de 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 lo que significan en términos de cantidad ¿no? supongo que a algunos de ustedes les gustan los videojuegos bueno pues simplemente para darles una magnitud el descargar full of duty son 100 gigabytes más o menos la descarga eso equivaldría a ver 14 horas de videos o en 4K y esto significaría estar gastando 7 gigabytes por hora entonces ese es el equivalente más o menos de la diferencia entre jugar videojuegos o ver videos en 4K obviamente si no los vemos en 4K pues son todavía muchas más horas las que podríamos ver de videos ahí empiezan a manejarse como los las las diferencias entre el uso que le damos a la tecnología y cada una de estas cosas que generan diferente que necesitamos diferente transferencia de datos acuérdense que necesitamos para esa transferencia de datos energía y por ende consumimos CO2 bueno simplemente para darles una idea del total de tráfico en internet en 2018 el 43% de ese tráfico de toda la información que se que se transfirió durante ese ese tiempo el 43% estaba estuvo concentrado en estas empresas que vemos aquí en google porque prácticamente todo el mundo busca algo en google es así que ya se creó un verbo ya es googlear comprando en línea porque hay muchísimas personas que compran cosas vía amazon por ejemplo estar en redes sociales que por ejemplo aquí ni siquiera ya es necesario que nos pongan el logo para saber que esto es facebook ya sabemos que es blanco y azul y ya tenemos en nuestra mente ah ok eso quiere decir facebook cuando queremos ver películas pues utilizamos netflix o algún otro variante pero ya que el 11% del tráfico en internet sea solamente en entretenimiento habla de cómo nos manejamos en este mundo digital y bueno nosotros dos entre apple y microsoft tienen ahí un pequeño porcentaje pero en sí el 43% del tráfico en internet se conglomera en estas en este pequeño grupo de empresas y eso es relativamente preocupante porque es cada vez mayor el porcentaje de tráfico que solamente está centralizado en unos cuantos si se distribuyera tendríamos posibilidades un poco más de cambiar de democratizar los procesos por los cuales se desarrollan todos estos fenómenos digitales pero mientras esté el poder en unos cuantos es más difícil cambiar las cosas para darles otro ejemplo supongo que varios de ustedes han escuchado hablar de BitTorrents BitTorrents es un protocolo para compartir archivos y justo esta es una gráfica de cómo ese flujo de intercambio de archivos lo que sería el bajarlos el downstream o el subirlos para compartirlos con otros usuarios se ve modificado simplemente porque estaba la temporada de Game of Thrones o de Avengers ese tipo de fenómenos que son sociales al final de cuentas HBO decidió en algún momento sacar esa temporada de Game of Thrones o la última temporada de Game of Thrones es un evento social que tiene repercusiones en nuestra vida digital y esto obviamente este aumento que hay del uso o de la transferencia de estos archivos que no son pocos estamos hablando de gigabytes de capacidad hacen que en ese periodo de tiempo también entonces el consumo energético se eleve y por ende también se genere más CO2 en el ámbito y bueno por último esta gráfica de Google es un poco más bien para decirle todo lo diversificado que están estas empresas no solamente nos ofrecen un servicio sino toda una serie de una gama de diferentes posibilidades y eso hace también que sea difícil dejar de utilizarlos porque son muy diversos porque son muy atractivos y porque en realidad nos facilitan la vida de muchas maneras aunque insisto tienen este pequeño inconveniente de que todas estas herramientas digitales requieren siempre energía ¿ok? bien otro ejemplo y obviamente fue a raíz de la pandemia el que en 2020 estas situaciones se vieron todavía mucho más fortificadas incluso llegamos a ver por ejemplo que entre video gaming y social media ¿no? redes sociales esa suma se convirtió en el 80% del tráfico de internet es decir ya no fueron esos ese 43% que estaba distribuido en esos 5 o 6 factores sino estas tres formas de digitalización el ver videos mediante streaming como en youtube o netflix el jugar videojuegos y el interactuar en redes sociales llámese tiktok facebook instagram snapchat lo que quieran todo eso sumó el 80% del tráfico en internet eso ya habla muchísimo de la necesidad que se tiene actualmente del uso de estos espacios digitales en casa pues se diversificó es una gráfica muy interesante porque ponen en los diferentes lugares de la casa se diversificó el uso de diferentes plataformas para hacer ejercicio algunas personas utilizan peloton que es una plataforma donde se conectan así mediante videoconferencias con entrenadores y se ponen a hacer ejercicio obviamente youtube juega un papel importante de diferentes formas no solamente recreativo sino también como medio de aprendizaje whatsapp y todos los medios por los cuales uno se comunica mediante mensajes digitales fotos compartir videos etc obviamente home office el hacer trabajo desde casa se convirtió en una nueva forma de hacer trabajo y muchas de esas personas tuvieron que aprender a utilizar zoom utilizar redes privadas virtuales por cuestiones de seguridad plataformas como google meet o como teams de microsoft etc y todo esto hizo que obviamente estos servicios tuvieran una alza en el uso y obviamente eso también generó una alza en la generación de CO2 y etc claro que hay un balance del año pasado y los datos todavía no están del todo claros porque como se detuvieron todos los el flujo aéreo por ejemplo o se redujo importantemente y ese es un sector que genera mucho CO2 porque se quema combustóleo pues se puede haber visto una una pequeña disminución en términos de la generación de CO2 respecto a los años anteriores lo interesante es y lo que se está observando es que el CO2 que ya estaba de años anteriores por mucho que paramos prácticamente la economía a nivel global solamente hemos detectado una reducción del 17% en el en CO2 o sea aún teniendo parada prácticamente a la industria de aviación que es una de las que más genera CO2 solamente logramos en un año reducir un 17% la concentración de CO2 entonces estamos corroborando desafortunadamente pero gracias a la pandemia que a pesar de que creíamos que estos experimentos de parar la economía podrían facilitar la reabsorción de ese CO2 por medio de los fenómenos naturales de fotosíntesis y de la labor que hacen los océanos en términos de intercambio de gases etcétera pues no fue suficiente vemos que estos procesos naturales son mucho más lentos que nuestros ritmos acelerados de vida y eso es lo que de alguna manera quiero compartir hoy con ustedes todo esto que sucede a velocidades impresionantes en el mundo digital tiene una repercusión en estos ecosistemas en estos sistemas que no pueden que no se regulan de una manera tan veloz como lo que nosotros hacemos en este momento bueno veo que ya más o menos andamos presionados de tiempo así que voy a ir un poquito más rápido estos son algunos datos pero lo más interesante es les voy a dar un par de tips para que puedan más o menos entender esto mejor hay una es bastante complicado porque la transferencia de esta información y el mundo digital dado que está en manos de diferentes empresas con diferentes infraestructuras cada país es distinto y los niveles y las eficiencias energéticas de cada uno de los dispositivos son muy variables es difícil decir o tener un equivalente de ok cada gigabyte o cada megabyte de información que yo transfiero ya sea que yo descargue de internet o que yo envíe que yo estoy subiendo en forma de posts en forma de videos o lo que sea el hacer un equivalente a cuántos kilogramos o gramos de CO2 equivalente generan por el uso energético no es muy fácil pero algunos proyectos y algunas estimaciones se han hecho y estas son esas es un poco es medio engañoso pero bueno supongamos que transferimos un gigabyte de información según el proyecto The Sheep Project que es una organización no gubernamental francesa que se dedica justo a investigar este tipo de temas el impacto de las tecnologías digitales en el ambiente más o menos hace una aproximación y esto es basado en el en el add-on que les voy a dar para los browsers en un momento más más o menos un gigabyte de información de transferencia ya sea descargado o subido a la a la nube a la llamada nube equivaldría más o menos a 156 60 gramos de CO2 equivalente puesto que se requeriría más o menos como .3 kilowatts ¿no? a 300 watts hora para que se imaginen más o menos 300 watts serían como tres focos ¿no? o sea para transferir de estos de estos viejos incandescentes ¿no? de los nuevos ahorradores de tres focos de 100 watts para enviar un giga de información parece no ser mucho pero eso esa energía equivale a poder manejar un auto hacer que un auto se mueva 700 metros es relativamente interesante compararlo con eso o cargar nuestro celular 19 veces ¿sí? si ustedes recargan su celular una vez al día posiblemente la carga que harían en 20 días más o menos es el equivalente a solamente descargar un gigabyte que es prácticamente en nuestro contexto actual prácticamente nada es muy poco cuando estamos hablando de streaming ahora les voy a mostrar después más o menos cómo son las dimensiones de un archivo de video pero es prácticamente para un gigabyte es es muy poco en términos del tipo de información que consumimos actualmente y bueno más o menos para estimar para que se den una idea en el 2020 se estima que los datacentros a nivel mundial emitieron 200 de 200 a 250 megatoneladas de CO2 equivalentes o sea ya no estamos en gramos estamos en millones de toneladas de CO2 equivalentes pueden hacer ustedes después la matemática y saber cuántos kilómetros recorrerían en auto o cuántas millones de cargas de su celular podrían hacer con esta cantidad de CO2 emitido la infraestructura de la red más o menos utilizó la misma cantidad o es una estimación más o menos del mismo rango de 200 a 250 megatoneladas de CO2 equivalente y en términos del uso de los dispositivos laptops computadoras smartphones tabletas etcétera ahí se estima un poco más de 500 a 600 megatoneladas de CO2 equivalente en el 2020 y esto significa en términos de las emisiones globales de CO2 todo lo que se emite no sólo por el uso de tecnología digital sino por combustibles fósiles quemados para generar electricidad en nuestras casas para movernos por cielo mar y tierra etcétera todo lo que emite CO2 bueno pues esto esta cantidad es dentro del 2 o 3% 1.8 al 3.2% de las emisiones globales esa es la carga que tiene a nivel global el uso de estas tecnologías digitales y bueno entonces lo más importante que si podemos hacer si este problema es tan grave y es urgente empezar a cambiar las cosas pues lo primero es que para que nosotros podamos mejorar primero tenemos que saber qué tan qué tan mala es nuestra huella ecológica o qué tan qué tan complicada está la situación actual y eso es completo y absolutamente individual depende de muchísimos factores mi huella ecológica no es la misma que la de ustedes ni de la de nadie más porque depende de muchos factores aquí yo les dejé el link cuando le dan clic aquí se van a ir a un calculador de huella ecológica y ahí ustedes pueden poner toda la información pueden elegir aquí qué idioma quieren contestar y al final de este este calculador hace una huella ecológica general no es solamente de de CO2 de emisiones de carbono sino que hace la relación de si todo el mundo consumiera como ustedes consumen cuántas cuántos planetas tierra necesitaríamos basado en los recursos disponibles que hay de nuestro planeta entonces ustedes pueden hacer aquí su experimento lo importante no es saber si utilizan más de una tierra o menos de una tierra sino que ustedes hagan a partir de ahora este medir de la de su huella ecológica una rutina que empiecen hoy que digan ok esta es mi huella ecológica hoy me voy a poner la meta de reducirla para el próximo año en una tercera parte o a la mitad o en una cuarta parte lo que ustedes quieran pero que se pongan esa meta y que puedan ir verdaderamente reduciendo su huella ecológica eso es lo importante eso es hablar de sustentabilidad no es hacer las cosas perfectas ni tener impacto nulo sino que paulatinamente cada uno de nosotros vayamos reduciendo esa huella ecológica les dejé además otro 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 link acá para que se descarguen este es un complemento para algunos browsers desafortunadamente no está para todos los los browsers en internet pero para los dos más usuales firefox y google chrome existe este este esta este pequeño add-on esta extensión perdón y en este lo que hace es que conforme el uso que ustedes le dan a su dispositivo les dice aquí bueno cuánto tiempo o en general el uso de transferencia de datos entre qué sitios web por ejemplo han estado distribuido tu uso general de este dispositivo cuánto tiempo lo has utilizado cuántos megabytes o cuántos gigabytes de información se han transferido cuánta energía se ha necesitado para eso y cuál es su equivalente en gramos de 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 CO2 y al mismo tiempo les dice más o menos estos dos estos dos parámetros que les comentaba cuánto podrías con esa misma energía cuánto podrías avanzar en un coche para que más o menos tengan un parámetro para comparar o cuántos celulares podríamos cargar y eso es una buena forma de hacer de ser conscientes del uso que le damos a la tecnología cuando aquí vemos que más de la mitad de las cosas que hacemos tienen que ver con YouTube o con entretenimiento con ver Netflix en nuestros dispositivos podemos entonces nosotros decir bueno tal vez no necesito estar eh tanto tiempo haciendo estas actividades y puedo reducir hay actividades que requieren mucha más carga de de transferencia de datos que que otras entonces podemos decidir cambiar y hacer otras cosas en vez de si siempre utilizar las mismas o hacer las mismas actividades que generan muchísimo más carbono pero el primer paso es que ustedes puedan medir su propio su propia generación de carbono individual porque eso depende de muchas de muchos factores de nuevo aquí está el link para que puedan ir al sitio web y puedan descargar los complementos y creo que también para teléfonos Android hay una aplicación si no mal recuerdo bueno una de las de las recomendaciones dado que el consumo de videos tanto por YouTube como por Netflix por ejemplo se ha hecho masivo una de las recomendaciones que podemos hacer es bueno reducir la resolución en la que vemos las cosas muchas de las veces no necesitamos ver esto en ultra high definition en 4K y podemos reducirla a high definition que ya es muy buena o a una resolución normal estándar porque si se fijan la diferencia del tamaño de los archivos esto es una medida más o menos conservadora de un del tamaño de un video descargado por Amazon Prime y si lo veríamos en definición estándar sería 1.4 gigas la película completa si fuera en high definition serían 6 gigas prácticamente 5 veces más algo así si fuera en ultra high definition 18 gigas si fuera en 4K serían 54 gigas y si fuera en 8K serían 162 gigas la descarga obviamente están ustedes decidir pero evidentemente es mucho mejor siempre ver este tipo de videos en dispositivos que tienen mucha menor resolución obviamente hay que hacer una 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 decisión inteligente y no forzar de más la vista ¿no? pero siempre es mejor hacerlo en dispositivos que tienen una menor resolución o hacerlo reduciendo la resolución en la plataforma que utilicemos bien voy rápido con las últimas recomendaciones para que haya tiempo de hacer preguntas y respuestas aquí les dejo por ejemplo otro link a un sitio web donde hay varias alternativas de plataformas y cosas que no tienen que ver con estos cinco o seis servicios que vimos google facebook sino que hay forma de hacer nuestras actividades digitales de forma mucho más sustentable y ética en muchos de los sentidos y bueno las recomendaciones generales pues obviamente cuidemos nuestros dispositivos electrónicos para que duren lo más lo más posible mientras no los podamos reparar y no 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 se puedan reciclar del todo por el diseño que que tienen actualmente pues tratemos de cuidarlos lo más posible obviamente tratemos de comprar sabiamente dispositivos que tengan forma de ser reparados que tengan un diseño que está pensado para que duren mucho más tiempo y no que cada año cambies de celular por ejemplo y basar principalmente nuestro comportamiento en la en los espacios digitales basado en la suficiencia no la suficiencia es que yo haga un juicio de valor y diga en verdad necesito mientras estoy viendo instagram en mi celular tener mi computadora o la televisión con netflix prendido pasando una película que ni siquiera estoy viendo ese tipo de cosas que parecen absurdas pues hacen o pueden hacer la diferencia si todo mundo lo hacemos entonces ese tipo de cosas son las que hay que poner en práctica decirlo es suficiente con que en este momento estoy atendiendo mi celular y estoy haciendo algo en el celular todos los demás dispositivos están apagados no están conectados a internet no están en modo de ahorro energético no están apagados ¿por qué? porque nada más puedo tener un dispositivo a la vez y poner atención a uno solo por ejemplo muy bien y el consejo en general es todo este desarrollo de la tecnología digital cambia muchísimo muy rápido así que la forma de hacer esto de la mejor manera es seguir informándose aprendiendo y compartir lo que vamos aprendiendo con nuestros seres queridos y ahora sí creo que podemos dejar un par de minutos para preguntas y respuestas muchas gracias por la información realmente tomé algunas notas de lo que nos fuiste comentando e informando y definitivamente hay mucho que procesar porque es algo como bien lo dijiste al inicio no es una información que esté a nuestro alcance no es una información que nos estén diciendo en los medios o que sea de nuestro conocimiento común ni siquiera en las escuelas se trata este tipo de temas realmente es nuevo realmente es nuevo es novedoso para nosotros porque siempre se nos había hablado de una contaminación física no digital entonces al momento que nos muestras estas gráficas el cómo sucede el por qué sucede el qué pasa cuando yo doy un clic cuando yo utilizo mis dispositivos en algunas de estas plataformas qué es lo que ocurre realmente y qué hay atrás de todo esto que no se nos dice pues es cuando me hago consciente o sea ya no podemos ser ya no podemos decir bueno es que yo lo ignoraba ¿no? ¿no? ignoraba esta situación que está ocurriendo ya no podemos decir que tenemos que ignorarla vamos a abrir un momento algunas preguntas por favor si quieren hacerlo en el chat ¿no?